Pues lamentable, muy muy lamentable, amigas, amigos, buenos días, pues hay una persona ejecutada, ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando en estos momentos, estoy constituido aquí en lo que es uno de los accesos a la ciudad de Pénjamo por terracería, el que se ubica precisamente aledaño a lo que es la colonia Nueva Esperanza y pues ustedes lo aprecian varios elementos ya de polipredentiva que tienen acordonada esta zona con la consabida cinta amarilla y allá en medio del camino aprecienlo pues hay un cuerpo tirado sobre lo que es el camino del camino de terracería el acceso a la ciudad de Pénjamo. El cuerpo, amigas, amigos, pues yace en una posición, su cabeza hacia el oriente, sus pies apuntando hacia el poniente. Desde aquí pues alcanzamos a apreciar pues que hay un charco de sangre a la altura de su cabeza, déjenme comentarles que al filo, al filo de las 7, 5, 7, 10 de la mañana se escucharon detonaciones de arma de fuego, pues aquí es aquí la consecuencia. Esas detonaciones de arma de fuego pues cumplan de la vida a esta persona. Y pues ya hace su cuerpo, vuelvo a reiterarlo, tirado en el teatro escenario de esta ejecución, aquí en el camino terracero de acceso a la ciudad de Pénjamo, por el rumbo de la colonia Nueva Nueva Esperanza. Giro un poco para que ustedes se den una idea de dónde estoy constituido. En estos momentos enfoco a lo que es la colonia Los Fresnos, el caserío de Los Fresnos. Giro un poquito. Escasos 80 grados y aquí está, aquí está el teatro escenario de esta ejecución. Ya hay elementos de la agencia de investigación en estos momentos, pues también, también en esta zona. Pues esperando, amigos, la llegada del servicio médico forense, para que proceda, pues a llevar a cabo el levantamiento de indicios y así mismo el levantamiento del cadáver de este incógnito. Con ello, pues, se integrará la correspondiente carpeta de investigación y, pues, a turnarla, a turnarla en su momento a la fiscalía especializada en un asiento en la ciudad de Pénjamo. Aprecien ustedes, pues aquí, aquí viene el canal, amigas, amigos, que, pues, transporta ya en una, en una desviación del río Huáscata. Este canal es una corriente del río Huáscata. Ahí, lo que vamos a ver, es el cuerpo del uniforme tirado, y, pues, viste, viste, hasta donde se me permite alcanzar a ver, pues, una especie de camisola o chamarra de mezclilla en color azul. Pues, lamentable, amigas, amigos, muy, muy lamentable. Ahí, una toma más cercana. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Hoy, 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 que es jueves 3 de diciembre, pues, la ciudad de Pénjamo amanece con esta noticia. Un, un ejecutado, un ejecutado a balazos, aquí en el acceso, eh, oriente, el acceso de terracería, eh, a la altura de la colonia Nueva Esperanza.